Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En el estado 84 menores infractores enfrentan la justicia por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Esto es el 14.5% de los 587 adolescentes cuyos expedientes se abrieron por su posible participación en otros delitos como lesiones, delitos contra la salud, robo y violación, que en ese orden son los de mayor incidencia. El panorama de la construcción para este año tendrá a las empresas en la búsqueda de más recursos y obra, aunque ya no tengan más personal. International Construction Verbindung, SADCB, empresa constructora en Guanajuato Capital, tuvo que liquidar a casi toda su plantilla y quedarse únicamente con cuatro colaboradores. Como este, hay otros casos. En seis años la violencia se recorrió del norte al centro del país, ponderando al estado de Guanajuato como el más alto en índice de homicidios en menores de edad. De acuerdo con el balance anual 2019, realizado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim, Infancia y Adolescencia en México, el año pasado en particular se desatendió al sector de la niñez en todo el país. La implementación de la justicia laboral en el estado comenzará de manera gradual y para su operación se requieren alrededor de 400 millones de pesos, reveló el nuevo presidente del Poder Judicial, Héctor Tinajero Muñoz. El funcionario explicó que la idea es comenzar en municipios con menor carga de trabajo, como Guanajuato Capital, para realizar los ajustes necesarios y posteriormente implementarlo en todo el estado, como ocurrió con otros sistemas de justicia. La entrada en funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar Federal, así como la falta de reglas para su operación, han desconcertado a usuarios del sistema de salud, además de a trabajadores administrativos y de atención médica. Zona Franca realizó un recorrido por diversos centros de salud de todo el estado, en donde se pudo identificar el desconcierto y desconocimiento de la población ante estos cambios en el esquema de salud pública. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información. www.zonafranca.mx.g